Mogollón de setas, vamos a sacarnos por aquí Bueno, ahí tenemos unas cuantas salteadas Aquí tenemos otro grupo Ahí tenemos otro grupo Y es que hay mogollón de setas, de hecho me he hinchao tanto A setas, que es una auténtica locura Tengo hongo sombrilla 53 ¿Vale? Y no quiero coger más por el Sobrepeso, pero tenemos el hongo de Pino rojo, tienes las setas venenosas Tienes el hongo, bueno, un montón de hongos ¿Vale? Ahí tenéis un montón de Iboletus y demás, ¿Qué ocurre? Que, pues oye, se venden a tres cada Cada hongo de sombrilla, y hay un montón De estos que son súper fáciles de coger Con lo cual en invierno, sí que es Verdad que podemos conseguir bastante Bastante dinero con Las setillas, ¿Eh? Poco Se habla de eso Bien, vamos a Venderlo y vamos a subir Lo que viene a ser, un poquito de experiencia, ¿No? Bien, vamos a Venderlo y a conseguir un poquito de experiencia Pero no sin antes echar un vistazo A las habilidades, porque he subido, ya os digo, la de la Caza, o sea, me he venido cazando, cazando, cazando Cazando, y es que soy, soy la leche Sinceramente, soy la leche Bien, eh, a ver Arco ballesta, lanza se mantiene 10% más estable, las flechas Pernos, tiene un 10% De probabilidad de romperse, hombre, esto está bastante Bien, pero creo que le voy a dar Un puntito aquí a conocimiento Para que no suba más rápido, que no estaría nada Mal, y luego, ¿Había subido Otro por ahí? No, mira, supervivencia Ya son 1250 puntitos, eh Y por aquí sí que hemos subido Algo más La leñera Vale, ya podemos hacer la leñera Para poder hacer vallas simples Correcto Por aquí la caza Creo que ya la tengo también desbloqueada Cosa que está bastante bien Y ya vamos a poder hacer el arco Y todas estas historias O sea, que perfecto Y el workshop Vale, lo de coser Estamos a punto de ello Bien, me voy a dedicar a vender esto Voy a hablar con Dagobert No tengo para entregarle las movidillas Pero enseñame tus mercancías A ver, tiene 1000 Actualmente tenemos 0 de dinero Así que vamos a ver cuánto nos dan Por estas setas Que podemos coger Ya os digo, o sea, un montón Vamos a vender 106 Madre mía, 100 de dinero Así en un momento Por todas las setas Vale, esto sabéis que siempre lo vendemos Y la carne Aquí tengo 21 La carne A ver, podría venderla De hecho, le voy a vender Estas 3 que están así medio pochas Y estas que acabo de conseguir Es que acabo de conseguir 21 de carne Poco se habla de eso Y de momento hay Vale, voy a dedicar un ratillo aquí A talar Me voy a pasar toda la noche aquí talando De hecho, voy a hacer Unos cuantas hachas Que necesito Palos y troncos Ok Vale, perfecto Pues Atarlas se ha dicho 40 Ni más ni menos ¡Susto me ha dado la virgen! A ver, a ver, a ver Cálmate, 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 cálmate Cálmate, bicho ¿Ahora te vas? O sea, me atacas mientras estoy talando Dios Que te tincho Ahí Vamos Vamos Vale Ok, ok Vale, he estado probando A darle directamente con la lanza Pero es un poco me Así que lo mejor es Coge, coge lanza ¿A que me mata jabal? ¿Quieres coger la lanza? Dios, a que le meto hachazos ¡Madre mía! ¡Que me vea un jabalí loco! ¡Un jabalí loco! Vamos a ver Vamos a ver Calmemonos, calmemonos ¿Vale? Calmemonos Quiero esa lanza Quiero... No tengo... Vale Espera, espera, espera Espera Teníamos piedras, ¿no? Teníamos piedras de lanzar Toma, pedruzco Toma, pedruzco Ya está No tengo más Si teníamos cuatro o cinco, ¿no? Bueno, ahora, ahora Coge la lanza Perfecto, perfecto Equípala, equipala ¡A la cabeza! En un momento ¿Cómo se me ha complicado esto, no? Vale, pues estaba... A ver, yo no sé si desde el último parche Les han puesto como más agresivos a los animales Los zorros me están atacando mucho más Vale, eh... Dicen, estás muy puesto de vida ¿Qué hacemos con la vida? Pues, no hay problema Porque esto ya sabéis que nos da 10% de vida Mientras que no aparezca un jabalí sarnoso Madre mía Pues no había empezado yo Ya está Tres árboles llevaba talados Escucha Tres árboles Y dices tú Madre mía Tres árboles Vea, sigo con los tromones Bueno, 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 bueno Os comento He estado acampando aquí De hecho, vamos a comer un poquito He estado haciendo toda la carne que tenía El precio es de cuatro Cosa que está bastante bien Lo que pasa es que mirad Cuánta necesito Para llenarme prácticamente entero 96 de 100 ahora mismo Y he gastado prácticamente la mitad Eh... Complicado Complicado el temilla ese Bueno, vamos a volvernos al pueblo ¿Por qué? Porque he estado aparte de liándola un poco Y tecnología de verdad Que me habían dado Que me habían dado lo de coser, ¿no? Sí La máquina de coser Efectivamente Bueno, pues de coser tenemos ahí cosillas Para poder hacer un montón de cosas Bolsos Camisetas Linos Pantalones Sombreros Bueno, bueno Botas Guantes de cuero Y para llevar más peso Podríamos hacer cosas para llevar más peso No lo sé Vamos a enfocarnos bien al pueblo Que está hacia allí Bien Pues el caso es que he estado recortando un montón de arbolillos Para no, para tener troncos Eh... Y demás Eh... Yo no sé si en algún momento Por lo que os decía que antes Eh... He debido de perder reputación de dinastía Yo no sé si por coger O bien materiales en plan robar Y cosas así O he cogido uno Qué susto me ha dado Muchos pasos de repente Es que por la noche me volví a atacar un jabalí Ese sí Me lo liquide En breves Un par de lazazos Y listo Vale, vamos a subir esta montañita Que creo... Vale, aquí Cervo Me estoy desviando del tema, ¿no? Uy, me he pasado tres pulos, loco En... Esa Ahí Vale, para allá Bien, bueno Pues el tema es el siguiente He recopilado un montón de troncos El cual le he dejado en el suelo Que espero que no se los hayan llevado Ahora cuando volvamos Miraré y echaré un vistazo Dime que están los troncos en el suelo Por Dios santo Porque me he ido a dormir Y como no estén los troncos en el suelo Me va a dar un síncope Porque había dejado como 15 o 20 Para terminar de... Sí, 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 sí Aquí están, aquí están Míralo, estos tirados Vale, vale, vale Vamos a ir trengando por aquí Porque se fueron a dormir Y claro, no podía entregarle más Que también... Espérate, también te digo Llevo mucho peso, ¿verdad? Es que claro, acabo de coger 7 troncos Vale, bueno Pues voy a terminar de entregar los troncos Y a ver qué pasa Bueno, pues ya lo tenemos por fin Madre mía, los últimos troncos Ahí lo tienes, dago A ver, aquí tienes el resto Dice Apuesto Y no te arrepentirás Habla con Matilda Apuesto Bueno, soy un tipo apuesto ¿Qué se le va a hacer? Bueno Huele algo en el aire Espero que sea de lo que estoy pensando A mí esto como está vacío Me duele en las manos Bueno, sin más Más misiones Jamelguiño, jamelgoso Bueno, aquí nos dice que Bueno, ya le he entregado los 40 troncos Con los últimos 3 que nos faltaban Dice que hablemos con Matilda Y Matilda... Vale, está allí Tenemos otra... Otra misión Me han sobrado troncos Los cuales los... No sé si hacer... Espera, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Porque aquí tengo ahora troncos Para aburrir Y puedo hacer tranquilamente No sé, como 7 A ver, 7, 7, 7 Bueno, no sé si voy a hacer 7 O sí, no lo sé ¿Cómo tengo el hacha? Vamos a ver cómo tenemos las herramientas Aquí no lo pone Vale, un martillo necesitaríamos Pero bueno, eso cuando lleguemos allí Vale, pues voy a hacer una lanza más Porque luego azada, bolsa, no me hace falta Venga, vamos a hacer una más Que me baje un poquito más el peso Para poder movernos un poquito más Venga, y la última Voy con lanzas a tope Que luego nunca se sabe con qué jabalí extraño Te puedes encontrar Vale, tenemos aquí a Uniewit Bien, Uniewit Dice, hola a todos ¿Te puedo ayudar en algo? Uniewit Dice, ¿tienes semillas contigo? Estoy haciendo un pequeño jardín para mí Y me vendría muy bien un poco Te haré saber si tengo alguna Lo siento Vale, te haré saber si tengo alguna Ok ¿A semillas a qué te refieres exactamente? Pequeño jardín, misiones secundarias Una semilla de col Y dos de zanahorias Bueno, este lo dejaremos aquí en stand-by Tengo que hablar con Matilda Que está allí Y Matilda, ¿dónde está? Aquí dentro Y Matilda también vende Vale, vale, vale No robes No robes No robes Que luego pasa lo que pasa ¿What? Bueno, que he descubierto, ¿no? Para hacer miniaturas Esto viene, vamos Fantástico Bien, a ver Bueno, 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 bueno Se vienen las miniaturas Vale, vamos a ver Matilda Mmm, voy un poco de sopa Huele delicioso ¿Puedo tener la receta? Bueno, es una receta de familia De verdad, de vergüenza Sin embargo, gracias por la comida Vale, vamos a ver Son un poco raras las conversaciones, ¿eh? También os lo digo Bien, Matilda Enseñame tu Uy, lo que tiene aquí de todo, ¿no? Talla, talla, papi, papi, papum Vale, la cuestión Es que me sobra a mí Que te voy a vender Me ha dado un potaje, ¿eh? Ojito con el potaje Poco se habla Pantano de hoja Esto Pues te lo voy a vender todo Que me dice Te voy a dar cero No, en realidad 119 145 O sea, te dicen que no Pero eso lo vendes Como Dios manda Palos Toma por aquí Los troncos Toma por aquí Y la paja que he cogido Toma por aquí Vale Y el resto Le vendo Lanza de madera Tengo 5, 6, 7 Estoy a dar un par Ahí estamos Haciendo negocios 213 Meca Pues ni tan mal Nos vamos Vale, ok Más misiones El de Unigües Y por aquí Poco más, ¿no? Tengo ahí la piedra Para tirar Tengo un tronco de madera Tengo unas plumillas Que me voy a llevar Vale, pero yo creo Que va siendo hora De volver a nuestra base Y gestionar cosillas Y esto Me lo llevo ¿Por qué? Pues para llevar peso Vale, asegurémonos De que no hay ninguna misión Nada más por aquí Vale, sí Tenemos una por ahí Sí, pero es que se supone O me va a dar otra secundaria Al tío este Tibalda Es una buena moza Tiene buena recolección Tiene un 4 de recolección Hola Tibalda Oye, ¿tienes un minuto? Claro ¿Cómo está el trabajo? La aprobación 0 Estoy bien Tienes un minuto Acabas de trabajar en el campo Trabajo duro Más C reputación Probablemente Edad 24 ¿Qué? Que eres mayor para nosotros, ¿no? Tenemos 18 años Nuevo Dime Diplomacia Uy, 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 uy Habilidades, habilidades Diplomacia, diplomacia Dice un punto de habilidad Más de actividad Diplomacia 20% Más de reputación De dinastía Por desafíos Esto no estaría nada mal ¿Vale? Y luego 10% Más de afecto Para las misiones De ganar corazón Vale Y esto también está Muy bien A ver Administración Tengo De diplomacia O sea, puntos de dinastía Dos No sé Estoy entre las dos Entre en plan Romeo Para que nos sea más fácil Encontrar a gente O 20% Más de puntos De Venga Vamos a darle aquí A los puntacos De estos Que nos den más dinastía Y lo de ligar Ya sacaremos Nuestros X-Api Hala Nos volvemos a la base He llegado a casa Y me he encontrado Con el huerto Que me pone Que ya lo puedo cosechar Recoger zanahorias Perfecto Recogemos zanahorias Eso es Qué buena esta Qué buena esta Recogemos Recogemos Lo bueno es que No hay que regarlo Vale Entonces si no hay que regarlo Y cosas así Se pueden hacer cosas Bastante chulas En primer lugar Voy a A quitar estos cultivos Vale Vale Fuera estos Fuera estos Vale Bien La cuestión es Si no me hace falta Un mantenimiento Eh La idea original Sería Construir Eh Aquí Unos campos Vale Y voy a construir Yo creo que toda esta zona De campo A ver Vamos a coger bien Desde la esquina Eso es Porque ya que se van a mantener Solos Que no voy a tener que Trabajar yo en ellos Al menos al principio Vale Yo creo que esto es una buena Zona Ahí estamos Vale Ahora debo de sacar La azada Que es Este No La azada Tengo que tener Tengo que tener una azada Aquí en materiales Azada Vamos a ponerla En el 6 Vale Y voy a arar Todo esto de aquí Eso es Venga Vamos a ello Venga Vamos a dar Las tres últimas Y me han estado dando Dos Y tres Perfecto Bueno Ya tengo todo esto Apañado Me han estado dando Varios Como se dice Varios Miatrigo no tengo Centeno no tengo Y estiércol Cero Lo tengo todo guardado Vale Ok Bueno Pues esto sería Lo que viene Por cierto Veis que tengo un icono Ahí nuevo Es en plan De que está sucio Vale Así que lo que vamos a hacer Es darnos un lavadito Eso lo primero Un buen lavado Ahí Con el saco y todo en la mano Si señor Lava las semillas también Que nunca se sabe Y el estiércol Lávalo todo Ojo A ver Tengo que lavarme más Otro baño Va quitando parte de suciedad No me he fijado bien Vamos a verlo de nuevo Reply Repetición Y ahora vemos todos los edificios Que los han desbloqueado Vale Ahora sí Ya sé que lo he quitado antes O que necesitaba varios lavaditos Bien Bien El arco Vamos a desbloquearlo ya Porque luego Trampa para pájaros Y fogata de madera Vale Vamos a desbloquear Este esquema Comprado 100 monedas Nos quedan 169 Quiero las flechas de piedra Y el esquema para pájaros Vale Y con esto nos quedaría El tema de las vallas Vale Amacinamiento Nada En granero Harina 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 Un recurso básico para cocinar Puede elaborarse a partir de cereales de avena Centeno O trigo O trigo en el granero Vale Tengo 39 Con lo cual no me da para esto Tengo que vender cosillas Y luego la máquina de coser Para un montón de cosas Y la pila de 10 pernos de madera Que esto no me interesa Vale Vamos a dejarlo por ahí De momento Entonces a ver Vamos a estructurar esto Bueno ya he conseguido algunos materiales Así que vamos a ir poniendo esto Me imagino que Que no me deja ponerla en el árbol Vale Tengo que ponerla Pues por aquí abajo Vale La zona de cultivo La pone cerca de la zona de cultivo Porque se supone que Sería lo ideal ¿No? Vale Esta es para pájaros Y vamos a poner la otra Que es para los conejos Vamos a ponerla juntas En total Y esa por ahí Vale Si tengo las dos juntas Y bueno Zona de trampas Me imagino que no me deja construir más El límite será de uno Efectivamente El límite de trampas ha excedido Ok 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 No sé si más adelante me dejarán O no me dejarán construir más Bueno de momento tengo los cuatro edificios Necesitaré más puntos de dinastía Así que vamos a ver Cómo gestionamos esto De los puntos de dinastía Vamos a hacer una de ¡Oh! Fue increíble 7,6 puntos Ojo Ojo Vamos a gastar un par de troncos aquí En tiro En prácticas de tiro Ahí estamos Esa se me ha ido un poco He seguido al centro Esa va buena Esa va buena Buenísima Vale ya está Oye 19 Disparaste por 19 puntos Escucha Así con la tontería Entre más puntos me dan Y más puedo disparar Ojito con eso eh Ojito con eso Porque si voy a gastar todas las lanzas Pero mira a ver En el centro Increíble 16 puntos 16 Esa se me ha ido un poco más Vale Un poquito para atrás Por 12 Por 18 puntos Bueno 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 Esto es una exageración Que menudo entrenamiento tengo eh Y si nos vamos aquí Habilidades Habilidades de caza 32 de 250 Me voy a guardar Estas lanzas Para tener Una forma de defenderme Pero vamos que Bueno Voy a gastar alguna Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo épico Escucha El lanzamiento de jabalina épico A ver Muy arriba Buenísima 25,9 puntos Espera que me echo un poquito para atrás Venga 3,5 Eso se me ha ido un poco bajo 13 puntos Bueno bueno 29,5 puntos Ojo Que como pillemos un punto Un spot De 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 darle aquí caña Ojito eh Me busco un punto por ahí Una referencia Al endiño Y que nos den mogollón de puntos Hemos pasado de 32 A 32 Pero no me estaban dando puntos de caza De verdad no sirve nada A los puntos de caza así Me parece increíble O sea que no suben puntos de caza Y de que me dan los puntos De De detracción De supervivencia De lanzamiento De De que De elaboración De supervivencia Para que sirve eso entonces Para nada Bueno 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 Menuda estafa Menuda estafa El tiro al blanco Bien Vamos a ver Estamos en el último día Ya del otoño Que yo no sé si en algún momento He dicho del invierno No no vamos a ver Estamos en otoño Todavía no está todo nevado Que es que creo que alguna vez No sé por qué se me ha ido la olla Y he dicho invierno Bien quitando esa parte Tenemos aquí misiones activas Estoy en el pueblo de Nunca me acordaré el nombre De Gostovia Así que Amelia tiene algo que contarnos Señor Amelia Edad 53 A punto de jubilarse o palmarla Ya que la edad media Vete tú a saber Dice te puedo ayudar en algo Quiero decirte algo Vaya dama Oye tienes un minuto Puedes moverte un poco ¿Tienes algo que te puedo ayudar? Estimado señor ¿Puedo ayudarme con un recado? ¿De qué se trata? Me comprometí a crear unos pantalones Para la gente local Pero me quedé sin ingredientes Te recompensaré Por supuesto Eh seguro ¿Por qué no? Venga Pues ahí estamos Venga a ver Esta señora que lo quiere Trapos viejos Eh 10 de cuero Pues en casa los tenemos ¿Eh? Poco se habla de que en casa Tenemos para cueros viejos Ok Bien ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Por aquí Vamos a ver a Alwyn Que vale Alwyn era de la misión principal Que estamos ayudándole en todo lo que podemos Bien señor Alwyn ¿Qué tenemos por aquí? Edad 19 años Somos como hermanos ¿Cuánto tiempo sin ver a Alwyn? ¿Cómo está? Te ves triste Hola No ¿Crees lo que pasó? ¿Qué pasó? Adelante Cuéntamelo P.E.K.A Mi azada está rota ¿Troco? Pues ya está ¡Oh no! ¡El horror! Eh No te rías Es importante para mí Vale tío Una azada Venga ¿Qué necesitas? Una azada Dice Bueno ya le pedí uno nuevo a Falibor Un artesano del pueblo del otro lado del río Al norte de aquí Ok Eh No puedes ir a por ella Y quieres que te la coja Perfecto Trabajo Trabajo Por supuesto Por supuesto Estoy feliz de poder ayudarte Venga De acuerdo Aquí una moneda para pagarte a Falibor por la azada Debería ser suficiente Lo sé Puedo confiar en ti En este asunto Alwyn Somos colegas Yo hago recados Y tú me das cosas Así está bastante bien la cosa Vale Pues necesita que vayamos al pueblo de arriba A pillarle lo que viene a ser una azada Vale Luego mira Tenemos aquí a Sobiemir Vale Necesitamos hacer este montón de misiones Para poder avanzar Poder traernos a nuestra mujer A lo que viene a ser A nuestra casa Y a su vez Oye por cierto Aquí podemos vender Sí Espera Señora Jerovina Te voy a vender cosas Uy que de cosas tienes ¿No? Gachas, avena, estofado, cibre, las carnes, salsa Tal Que de comida ¿No? Pues yo también tengo cosas Cosas que te voy a vender Tengo 123 palos Dices Te voy a pagar cero por ello Vale Pero dame la pasta Venga te doy la pasta Venga pues de acuerdo Las seis piedras me las dejo Porque si acaso tengo que hacer materiales Haber estado pillando hongos Según venía para acá Así que te voy a dar Hongos por aquí Hongos por aquí Hongos por aquí Las estas por allí Y un par de setas venenosas por allá Me quedo con esto Ya tenemos 453 Vamos on fire Vamos on fire Es que es así Es que es así Es que no se puede decir más Y ya estaría Gracias señora Por hacer regaditos con nosotros Es lo que tienes Oye Tú tienes una misión ¿No? Sí ¿Qué quieres? Hola a todas Te puedo ayudar en algo The winter is coming Madre mía Se viene el invierno Vale Necesita Cultivo Comida No sé qué Vale Estaré de vuelta con el grano ¿Cuánto grano necesitas? Cuéntamelo Cultivos destruidos Necesitas entregar para soviemir 18 de grano de avena Vale Me da 5 de reputación Y 17 de agricultura No está nada mal Eso vale 18 granos de avena 18 granos de avena Esta vendía Había uno que 18 granos de avena Bueno Vamos a hablar con Unigoss Y hacemos negocios con la gente Vale Vamos a hablar por aquí Hola ¿Qué pasa Unigoss? Vale Una sencilla empalizada de madera Supongo Sí Ok También quieres Madre mía Vale 50 de reputación 150 monedas Entregar para Falibor 150 monedas Ok Las tengo Las tengo Claro Tengo mucha pasta Porque también lo ha dado Alwin Vale Esperamos Pequeño 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 Y aquí dice Espera más eventos Lo has hecho bastante bien Por ti mismo Ok Pues esperamos Sin más Bueno Por eso hemos venido al pueblo de arriba ¿Por qué no? ¿Qué tienes? Un bolso Un cuchillo Un palo Vale No quiero robar nada Que luego me baja a la dinastía A saco Bien Vamos a ver ¿Eres tú el de Falibor? Ok Falibor Hola Alwin Me envió para recoger la azada Hola Te pasa con tu bebé Por ello Vale Vale Le pagamos la azada Pum 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 Trabajo correcto Vale Ese chico es capaz Pero asume todo el trabajo Y Los deberes de su familia No No ve cuánto se limita a sí mismo Todavía es joven Y puede hacer mucho más De trabajar en el campo Todos los días Si eres amigo de él Tal vez puedas llegar A él De alguna manera Haré todo mi esfuerzo Todo lo posible Vale Para Alwin Son 120 monedas Ok Espera Una cosa más Un cazador busca compradores Para sus arcos ¿Estás interesado? Ojo Sí, claro Actualmente no No Pero lo tendré en cuenta Gracias de nuevo por la Vale Espera una cosa más Un cazador busca compradores Para sus arcos Ok Ok ¿Alguna vendéis algo? Sí Hilda Usted que vende Se llama su mercancía ¡Huevos! ¡Vende huevos! Pues manda huevos Los que vende Hilda Muy bien Muy bien Perfecto ¿Hay alguien más Que venda cosas? ¡Oh! No No Vamos a ver aquí Por aquí tiene que haber Buenas mozas, eh A ver que cojamos Un poquito de stamina Vale Cazar Está bastante bien Cultivo 3 Esta chica para el cultivo A ver Oye Tienes un minuto Vale Da 26 Un poquito mayorcilla Pero para los cultivos Nos viene muy bien ¿Cómo has estado últimamente? 0 de aprobación Estoy creando un nuevo asentamiento Oye Tienes un minuto Un trabajo duro Más 2 de aprobación Esto está bien Oye Tienes un minuto Recientemente me dediqué a la caza ¿Tienes algún consejo? Más 5 de aprobación Oye Tienes un minuto Ya no quiere charlar más Bueno Hemos subido la aprobación con él Que está bastante bien Y este para recolector No está nada mal Que sería el 4, ¿no? 1, 2, 3, 4 Es que no tengo muy claro Pero bueno Oye Tienes un minuto Buen tiempo, ¿no? Aprobación Más 5 Tienes un minuto Sin parar Trabajito Cero de aprobación Y tienes un minuto No tiene más minutos Vale Esto es un poco meh Pero está bien así la cosa Ok Bueno pues Yo creo que lo voy a dejar por aquí Ya le entregaremos a Alwyn Lo suyo Ahora después Cuando vuelva Y bueno pues A ver Hemos hecho un montón de cosillas Estamos avanzando mucho Nos falta coger un poquito De lo que viene a ser Aprobación De esta dinastía De hecho Cuando consigamos La misión de coquetear Lo tendremos hecho En habilidades Vamos bastante bien He sido subiendo también Alguna más De por aquí Y bueno Pues el resto es Fabricar cosas Hacer historias Ir subiendo Y más Bueno pues poco a poco Vamos a ir viendo con más Vamos avanzando en las misiones Vamos a continuando Con la bien de ser la historia Y nuestro poblado va creciendo Seguramente el próximo capítulo Vendrá el invierno Veremos a ver si somos capaces De sobrevivir Y seguiremos con el tema De Pues bueno De conseguir una muchacha Que se quiera venir con nosotros Hay que cortejarlas A ver como sacamos Nuestro sex appeal Y conseguimos hacerlo Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo con más Adiós Chao 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 Chao